Un nuevo secuestro alerta a las autoridades en Norte de Santander. Las autoridades del departamento ofrecen una recompensa de hasta 40 millones de pesos por quien suministra información que permita la ubicación del señor José Leal López y de su hija Darly Andrea Leal Ortega, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado domingo. La Policía Nacional y la Gobernación de Norte de Santander ofrecen hasta 40 millones de pesos a la persona que suministra información que nos permita ubicar al señor José Leal y la menor Darly Andrea, quienes se encuentran desaparecidos de la vereda San Pablito, municipio de Arboledas, desde el pasado domingo. Estas personas que tengan alguna información se pueden comunicar a la línea directa del Gala 165. Allí hay profesionales quienes están trabajando la investigación de esta desaparición y una vez obtenida esta información nosotros continuaremos con el proceso. El hecho se presentó en zona rural del municipio de Arboleda el pasado 12 de marzo en horas de la mañana, momentos en que padre e hija salieron a realizar unas actividades en la finca y posteriormente sus familiares reportan su desaparición. El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula de la Policía Nacional se encuentra en el corregimiento de Villasucre, realizando las investigaciones y acciones operativas necesarias para permitir el regreso de esas personas al seno de su hogar. Se ofrece absoluta reserva a quienes suministran información sobre el paradero y ubicación de estas dos personas, informando desde cualquier municipio del departamento o nivel nacional a las líneas 165 y las diferentes oficinas del Gaula a nivel país.